Música Amigos de Versos en Madera, nos encontramos en este momento en una fábrica donde se realizan trabajos de cerámica muy pero muy bonitos. Me encuentro con el señor Felipe Pérez, ¿cómo se encuentra caballero? Todo bien, gracias, adiós. Bien, pues quiero preguntarle a usted, ¿cuánto tiempo tiene usted de dedicarse a este fino arte que realiza? Bueno, la verdad ya llevamos más o menos como más de 20 años. O sea que ese trabajo vino por la idea de un señor que se llama Ken Edwards. Y ese señor es norteamericano y él tuvo un tiempo por allí en México. Y luego se vino por acá a Guatemala y fuimos trabajadores con él. Y luego de así, entonces él nos ha dejado esa idea de cómo hacer o fabricar la cerámica. La técnica que usted utiliza para la cerámica, ¿tiene algún nombre en especial? Sí, exactamente. Lo que nosotros le llamamos la cerámica es una cerámica de alta temperatura y es como mayólico también. Le quiero hacer una pregunta. Las piezas de cerámica que ustedes hacen, ¿entre cuántos artesanos la hacen? ¿Cómo así? ¿Cuántas personas son las que trabajan aquí? Ah, bueno, sé que por aquí estamos trabajando más o menos unos 15 personas. Y estamos trabajando con mujeres de unos 10 hombres y unos 6 a 7 mujeres. ¿Cuánto tiempo se lleva para hacer una pieza de cerámica? Para hacer una pieza de cerámica, desde la extracción del barro y hasta el toque final, queda una pieza totalmente acabadita. Entonces, más o menos unos 10 días. Cuando hablamos del proceso que se realiza para este tipo de trabajo, ¿en qué consiste el proceso? ¿Cómo empiezan a hacer este trabajo de cerámica? Por ejemplo, como les decía por ahí, primero la extracción del barro y luego nosotros preparamos por acá con una mezcla. Y después de esa mezcla, entonces lo moldeamos y una parte de la cerámica que nosotros preparamos es torneado. Entonces, eso se necesita una... es un barro ese totalmente ese... O sé que es dura y o sé que es sólido. Entonces, eso es lo que nosotros usamos y luego cuando de preparar en los moles y sacar de cada figura y cada proceso, si lleva su tiempo por ahí. Ustedes, todas las piezas que realizan, las tienen que someter al horno. ¿Es así? Sí, exactamente. Por ejemplo, cuando las piezas ya tenemos, las sacamos de los moles y luego las secamos bajo al sol. Y cuando la pieza ya está totalmente seco, entonces lo pasamos al proceso de bizcocharlo. Y de bizcocharlo es cocer una vez llegando a una temperatura de 400 grados centígrados. Entonces, y cuando ya está así, entonces lo pasamos al proceso de cubrir el color del barro y ya queda totalmente una pieza, es blanco. Y luego de ese blanco, entonces pasamos al proceso de pintar. Y todo el pintado que hacemos es totalmente... es hecha a mano y con pinceles también que nosotros lo tenemos hecho por acá. Y luego de ese, entonces, por ejemplo, aplicamos el esmalte. Y del esmalte lo cocemos al horno y en el horno son 7 horas y llegando a una temperatura de 1300 grados centígrados. Entonces ya queda una pieza totalmente vidriado y ya con los colores por ahí. Observe en su tienda que la mayoría de piezas utilizan casi los mismos colores. ¿Esto es por algún motivo especial? Exactamente, porque o sé que es uno de los colores que nosotros más utilizamos por acá. Por ejemplo, nosotros una parte, las gotas que le llamamos, esas son las colas de pavorrial. Y las otras que pintamos son de colibrí o de algunos pájaros también. Y más, por ejemplo, el azul es lo que significa más, por ejemplo, las vitiles de las mujeres antes era más, o sea, que el rojo. Y ahora se está cambiando más en el azul. Entonces, por ejemplo, por aquí llevamos un poco más de la tradición del pueblo y del lago también y de los volcanes. Bien, le agradezco muchísimo, Felipe, por esta entrevista que me acaba de dar. Y bien, amigos de Versos en Madera, continuamos con nuestro programa. Una de las melodías del repertorio guatemalteco que más gusta al público es la melodía que lleva por título Maricumbia y que la escuchamos con la marimba bella sonora. ¡Gracias! 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 Bien, amigos de Versos en Madera, de esta manera termina el programa del programa del día de hoy! Esperamos hayan disfrutado y se hayan dado cuenta de qué paisaje más bello el que tiene nuestro bello lago de Atitlán. Desde aquí, entonces, les decimos a ustedes que los esperamos en nuestro próximo programa de Versos en Madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!